Muevelo mamita, bátenme el huevo Muevelo mamita, bátenme el huevo Es el nuevo baile que traigo mamita, pa' que tú no bailes caliente, caliente Mueve la cintura, mueve la cadera, y verás que tú nunca salgas atrás de mi mente Bátenlo pa' mí, bátenlo pa' mí, bátenlo, bátenlo pa' mí Quiero que las nenas que hay que presenten, se cuchen y bailen el huevo caliente Yo quiero que piensen que soy un demente A ver si lo pueden hacer nuevamente Bártelo pa' mí, bártelo pa' mí Bártelo, bártelo, bártelo pa' mí Bártelo pa' mí, bártelo pa' mí ¡Vámonos cumbias, bártelo pa' mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ánimo mi gente! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Suavecito! ¡Cum, cu, 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 cumbia! ¡Muévelo, mamita, bárteme el huevo! ¡Muévelo, mamita, bártelo, mamita, bártelo, mamita! ¡Sí! ¡Es tu nuevo baile que traigo, mamita! ¡Pa' que tú no bailes caliente, caliente! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Varás que tú nunca estás atrás de mi mente! ¡Bártelo pa' mí, bártelo, bártelo, bártelo pa' mí ¡Bártelo pa' mí, bártelo, bártelo, bártelo pa' mí! Quiero que la arena que hay esté presente Se junten y bailen el huevo caliente Yo quiero que piensen que soy un demente A ver si lo pueden hacer nuevamente ¡Bártelo pa' mí, bártelo, bártelo, bártelo pa' mí! ¡Bártelo pa' mí, bártelo pa' mí! ¡Como los cumbia, bártelo pa' mí! ¡Ja, ja, ja! Ni volviendo a nacer Así, Tomás Perronio y compa Y bájale al ritmo Matizando Suavecito Y todo mundo A bailar Mono cumbia Mono cumbia Mono cumbia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Los monos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!